Hola a todos, soy Diego, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a continuar donde nos dejamos con Castlevania para la NES, así que comencemos Bueno, sin nada más que decir, aquí es donde estuvimos la última vez, así que vamos, hace tiempo que no grabo Ok, en el episodio anterior me di cuenta de que no habla mucho y no, no, ya no Ay, no habla muy claro, ok, el agua bendita, esto probablemente me vaya a ser útil, me vaya a ser muy útil más adelante A ver, acá No, no Entonces, vamos, vamos Listo, llegamos hasta acá sin muchos problemas, sin mucha complicación, así que avanzamos Y, uy, a estos enemigos hay que derrotarlos rápido porque si no pueden causar muchos problemas Si no, igniquilas rápido a estos enemigos se pueden convertir en un gran problema Y hablando de problemas, este enemigo mejor lo esquivamos en cuanto podamos porque no da la pena Dejarse tanto contra él No vamos a hacer con el agua bendita Porque puede ser bastante útil En esta posición, este enemigo no puede hacerme nada, así que he puesto para atacarlo Paciencia Ahora, agarramos esto Y recuperamos vida Dos destil Vamos Ah, maldita sea Y ahora Llegamos contra el jefe El monstruo de Frankenstein Ah, este jefe me va a costar la No sé por qué apreté Ah Bueno, estaba en la vida cero, así que bueno Volveremos contra este jefe Me voy a demorar mucho, pero Pero voy a ganarle Ya no quieres vivir Ya no quieres vivir Ay, qué rabia Lo peor es que no es la primera vez que esto se toque destaca Me ocupe Me ha pasado otras veces que intenté pasar esta parte Que la primera vez lo hago perfectamente Yo hasta el jefe sin problema Y luego me la paso muriendo Ok, chiquillos Llegamos de nuevo A esta parte Contra el monstruo de Frankenstein La verdad no tengo Muchas esperanzas No sé si voy a ganarle Probablemente me vaya a hacer papilla Inmediatamente Dicho y hecho Ok, estamos de nuevo Contra el monstruo de Frankenstein Veamos qué tal me va esta vez Aquí no hay nada Ok Ay, maldición El agua vendiente hacía mucho daño Pero con ese enemigo saltando Era muy difícil Poder hacer algo Es que además hacen tanto daño A tu ataque Y son tan difíciles de prestar Está feo contra este Cuando esté de nuevo contra el jefe Ah, maldita sea ¿Qué se supone que haga? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Logré! ¡Ganarle! ¡Por fin! ¡Ah! Y finalmente Chiquillos 15 minutos Pero otras veces que he intentado ganarle a este jefe Me ha tomado Varios intentos Pero finalmente Pude ganarle A ver, llegamos a los siguientes hoy A ver, voy a pausar porque Voy a decir una cosa Tenemos 16 minutos 20 segundos de grabación Así que les voy a decir una cosa Tengo 3 fias Así que Si tengo un game over o 2 Dependiendo de mi tiempo y de mi porfiades O gano esta fase Termino el video, ¿les parece? Muy bien, vamos para allá Uh, tengo ese ítem Me permite tirar 2 Que todo al mismo tiempo El agua de mi Bendita me sirvió mucho contra el jefe Uy, escéledo Oye, escéledo i ah 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 ahora qué bueno que logré esquivar los puestos del esqueleto este hablaba muy poco en el episodio anterior, quizá debería de esquivar, pero no se me ocurre mucho que decir uy, el esqueleto rojo me pregunto por qué lo hará diferente ah, ya, como usted queda ahí, revive, claro, entonces no puedo decirle definitivamente lo bueno es que no te disparas uy logré recuperarme aquí se llega a la siguiente zona, pero me pregunto qué habrá aquí arriba, no, no vale la pena entonces avancemos por acá entonces es ok uy no, no ok, voy a acabar con con el celérico santari uy eh mejor sigamos adelante creo que desde esta distancia podré ganarle podré ganarle y esquivar sus ataques mejor ah esperamos hay que tener paciencia ya bueno, el problema es la distancia ah tengo el hacha este ítem me podría ser bastante útil porque porque tiene un rango de ataque que va hacia arriba bueno no entonces entonces continuamos un poco aunque sean invencibles no son una amenaza porque basta con tocarlos o avanzar solamente avanzar no son un problema muy grande entonces seguimos seguimos algo que iba a decir sobre en la versión anterior y que veía muchos problemas en jefe algo curioso sobre Frankenstein aunque esto muchos ya lo deben de saber muchos dicen que Frankenstein es el piensan que Frankenstein es el hombre del mundo pero no es así aunque algunos lo sepan Frankenstein es el nombre del científico de hecho ni siquiera esto es verdad Frankenstein no es el nombre es el apellido del científico el nombre del científico es Víctor dato interesante ¿no? bueno algo que quería decir y que como el jefe me mataba todo el tiempo y me faltaba mucho no no había oportunidad decirlo y después me fue bueno ya lo dije así que bueno avanzamos por aquí y huy estos enemigos son tan molestos no los veías desde hace tiempo ya desde se 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 Este no sirve de mucho, ¿verdad? Listo, logré ganarle. Tengo muchos puntos para usarlo para el arma secundaria, así que no hay problema. Y tú, amigo mío, estás soberanamente jugado. ¡Cabeza de medusa! Vean a... Uy... ¡Esto sí va a ser un problema! ¡Uy! ¡Aquí sí me sería útil el reloj! ¡Uy! 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 ¡Ah! Es que... Hay enemigos atacándome por dos lados. A ver, esta es una palanca. Esta es realmente un problema. Ah, de haber sabido que estaba hasta aquí... Bueno... Hay... No, no, pensé que podía, pero no. Ay, malditos. Ay, malditos. Ay, malditos, te va. Ay, este lugar es muy caótico, de verdad, hay enemigos disparándome por todos lados y la verdad se vuelve un problema muy grande, aunque no haya abismos. Sigue siendo muy problemático esto. Toma, es mi última vida, así que si pierdo, se acaba el video. No sé si sea mejor avanzar y no estar tanto peleándome contra estas cosas, creo que es una muy mala idea porque ya me estaba a punto de matar otra vez. Ay, game over. Bueno chiquillos, hasta acá voy a terminar el video de hoy. Hace tiempo que no grababa, así que bueno, yo los veré en el próximo episodio. No sé cómo me vaya a ir, no sé si voy a llegar contra el jefe, pero bueno. Yo soy Diego y nos vemos pronto. Yo soy Diego y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!